Ella dice que no, pero se vuelve loca Con la lírica de cáncer Ay, ya no sigas más disimulando Con tus ojos casi puedes volar Y me dicen lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Ni que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta jona y balada por montón Pero cuando te la digo y le pone reggaetón Se vuelve loca, ella se vuelve loca Y quien la viera en su casa, la santa como no Pero cuando te la digo y le pone reggaetón Se vuelve loca, ella se vuelve loca Me encanta que la vea cuando ella perrea Le encanta que la vea como se remenea Ay, 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 ay Mami tú a mí no me engañas Yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me extraña Así que dale pum pum Te apagaron la luz Mueve ese culo como sabes tú Dale así, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, 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 dale Dale así, dale más, dale movimiento Dale, saca la fiera que llevas dentro Hasta la santa como on Dice que le gustó sun Hay banadas por montón Pero cuando te la digo Y le pone reggaetón Se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y quien la viera en su casa Se abra santa como no Pero cuando te la digo Y le pone reggaetón Se vuelve loca Ella se vuelve loca Me encanta que la vea, cuando ella perrea Me encanta que la vea, como se remenea Me encanta que la vea, cuando ella perrea Me encanta que la vea, como se remenea Yo sé que a mí me gusta más en la casa, baby. Yo sé que a mí me encanta más en la casa. Yo sé que a mí me encanta más en la casa.